Hola gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al SBC de Sheridan Chachilli One to Watch Vuelven las soluciones a SBCs en este canal, porque este elfa las voy a retomar por muchas razones Ya eso tal vez lo comentaré después, pero el punto es que las voy a volver a traer y seguramente sean los videos más recurrentes del canal de nuevo Así que volvemos con las soluciones, 5 skills, 4 epi débil de la carta, medio alto Es una carta interesante, aunque no es muy rápida, pero este año la velocidad no me parece que sea lo más top Es un mejor tipo de habilidades, es una carta equilibrada más que nada Así como está la carta actualmente, evidentemente no es una carta que valga la pena Porque el precio actual de la carta está alrededor de las 17 mil monedas Entonces me parece un poco caro, perdón a los perros en HDI Pero el punto es que está un poco cara la carta Pero es una carta que si mejora, yo creo que con un par de ifs, se puede poner bastante top Y estando en la League One, es factible que saque alguna carta ifs Ya que Chachiri es un jugador de buen nivel Aún así, si es una apuesta, esta carta no la puedo recomendar porque es una apuesta Al fin y al cabo, es cada quien se quiera apostar, si quiera por él, si le interesa Pues aquí está la solución Primer equipo, Tactical Emulation Para el equipo de Tactical Emulation tenemos la siguiente plantilla Soria en portería Soria tiene un precio de 550 monedas Volant, lateral derecho Volant es una carta de medio de 83 Y está por 950 monedas Esta carta incluso la pueden comprar y guardar cuando sube de precio Lenormand, 500 monedas Digi Nene, 850 monedas Nacho Monreal, 500 Ander Guevara, medio centro ofensivo por la derecha 450 y Maximovich, 450 también Antony López, medio por derecha 850 monedas MCO Iker Muniain Muniain de la carta más cara Con un precio de 1000 monedas de esta plantilla Vitolo en banda izquierda Vitolo, 500 monedas Y delantero Borja Iglesia, 500 monedas también Este sería el equipo completo Con esto no ocupan química, lealtad ni nada Ya saben que yo traigo las soluciones siempre sin Química ni sin lealtad más bien Que no se necesite para la química Vamos a la siguiente que sería Lick On Hay que decir también que si llega a haber un equipo En el que es necesaria la química Pues se va a traer Pero por normal trato de evitar eso En este equipo Lick On Enquitarian en portería Enquitarian tiene un precio de 1000 monedas Sergi Roberto lateral derecho 800 monedas A Servi y Cayer La parece de centrales Cayer tiene un precio de 1000 monedas Y a Servi 900 Otro medio de 83 por 900 monedas Romagnoli 900 monedas Lateral derecho Suso 900 monedas Rakitic 700 monedas Luis Alberto 1600 Gossens 950 Volant 950 Y Zapata 900 Esta plantilla Tiene un precio de 10.650 monedas Mientras que la otra plantilla Tiene un precio de 7.200 Con lo que nos da un total de 17.900 El SBC Prácticamente vamos a cerrarlo en 18.000 Un precio bastante esequible Por una carta que es una apuesta Al fin y al cabo Aunque esas 18.000 monedas Puede que ahorita Los puedan invertir Tradear O hacer food draft Para conseguir más monedas Yo no me lo voy a hacer Porque no quiero apostar Por esta carta Incluso si League One Luego quiere un extremo derecho Pensando No creo que la carta If de Chachiri Sea muy cara Entonces para mi Me parece que no vale la pena Porque aunque saque If Si bien la carta Se va a poner interesante No creo que pase Las 30.000 monedas Un If de Chachiri Tendría que sacar Un par de If O 3 If Para que ya sea Una carta bastante destacada Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten No olviden No olviden Me en Twitter Que está en la descripción En Instagram Que está en la descripción Y en Twitch Que está en la descripción Y hasta la próxima ¡Suscríbete!